Muy buenas a todos Que no se ha grabado porque pone ahora Grabando ahora, estoy grabando con otra cosa A ver si va bien Que debería ir bien, gracias a TheRosso Que ya mismo va a comenzar a subir a su canal Rocket and theAge, o sea que pasaros por Por su canalcillo Que está en la lista de mis canales favoritos Y... Y no Vale, veis, hace esas cosas No hace falta que vengáis a verme Esa es la presentación De TheRosso Vale, vale, tranquilo, tranquilo La mierda Capo, avísame porfa He dicho que estaba ahí ¿Cuándo? Ha dicho que estaba ahí Ah, vale, ok Es que me he chocado contra él Por detrás, sabes Y no he podido ir hacia atrás Yo me he tirado porque Ya estaba en previsión de la situación esa Dicho, se van a hacer el picho un lío Y... Vale, me voy a portería Oh, mierda Vale, vale, vale Buena, buena Vale, pero esa es mía No, no es mía Hostia Eh, ¿cómo la ha dado? La ha dado sin querer, ¿no? Un poco Sí, sí, sí O sea, totalmente Vale, mía Oh, yeah Vale Estoy en portería Bien, 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 bien Cuidado, un poquito floja Samu, ¿estás? Es que no tenía tiempo ya ¿Estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Y dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Coño, aquí es en portería Ah, vale, claro Claro, sí Yo pensaba que estabas en mi cuarto Comenzé a mirar, pero no estabas Ojo, Capo Vale, bueno, Capo Buena, Capo Estoy en banda, estoy en banda Hola Me estoy un poco nervioso, Capo Capo, Capo ¿Cómo que no? Tranquilo Ahí, así me gusta Envistiendo Cuidado, Capo Salta por atrás Así como que no quiere la cosa Y así es lo que he hecho Pero no he llegado Vale, de momento De momento nos están outplayando Vale, vas, 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 vas Sí, voy, voy, voy Y por Dios Que me estoy muriendo de calor Se me ha puesto el aire solo Vale, te quito este pavo de aquí Bien Vale, tiro banda Que si no me la trago He pillado turbo, eh Vale Voy atrás Capo, sal Vale Fuera, fuera, fuera Vigila el remote Vale Ese Vale Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Sigo un poco Y pillo turbo Sigue, sigue Vale Estoy siguiendo Oh, es buena, es buena Nada Voy yo a esa Voy yo a esa Hijo de A gol Uff Wow, como coño No veo nada Vale Sigo sin ver nada ¿Cómo no ha entrado eso, tío? No lo sé, tío Porque la he tirado yo súper bien A ningún lado Capo, ¿qué haces, tío? Rallarme solo Vale, buena Bueno, era buena Pero se la ha parado Capo, es tuya Tranquilo Bien, bien El buen Duaga Rerrol Vaya, vaya Vaya Había dicho Que está en la mía Está en la mía Buena, buena Capo, buena Estoy aportando mucho Con mis 40 puntos Ustia, cuidado No jodas Uff Bueno, yo aviso Está José No estaba Estaban al lado Los dos Ya, ven Para atrás No estaba Vale Voy Repuestra, repuestra No he pillado el turbol Algo, ¿eh? De roso Que me veo aquí Sí, sí, sí Tranquilo Voy a Capo Vale, buena Capo Buena Duaga Voy a portería Vale Cuidado, cuidado Con el rebote Esa, esa Tiene que ser nuestra Ah, no he podido Sin portería Sigue Capo Sigue, sigue, sigue Lucha, lucha Lucha Fight Vale, voy yo Voy yo Vete Vete al centro Oh, es buena Capo Vale Vale, la pongo Eh Eh, perdón Iba a coger el turbo Pero al final No lo he cogido Porque no ha salido Porque no ha salido No, al final Lo coge yo Joderlo Que acabo de fallar Vale, no pasa nada 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 Vale, estoy yo en portería Vale Buenísima 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 Ha caído delante Tío Bueno, bueno Más allá Más allá Que me tengo que quitar Capo Estás solo Estás solo Pero solo Raúl Selección Me llama No le he visto Se han abierto todos Sí, sí Hostia Pero no te preocupes Porque Para Para inmortalizarlo Tengo una imagen Desde atrás Completamente Recto Que se ve perfecta En la cual Has fallado estrepitosamente Vale Capo Tío atrás Pues ve si quieres Que yo Yo bajo Es muy buena Muy buen despeje Voy Hola Paran ¿No hay nadie? No, porque He dicho antes que voy Y Capo ha dicho Mía Y ya no Vale, vale La he pisado Buena, buena Oye Eh, ¿va alguien? No tengo turbos Pues sigue, sigue Estoy atrás Estoy atrás Estoy atrás Pues no le voy a esa Buena Oh, que buena Uff Ahí no la voy a Hostia Que chunga Ha sido esa De despejar Vaya Vale Oh, 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 oh Mierda Vale, vale No va, no va Mierda, mierda Mierda What? ¿El arco mío? Vale, Capo ¿Estás ahí? Vale, sí Cuidado, Capo Capo, Capo Vale, me quedo Qué mal Oh, buena Al centro Oh, no Capo Voy al centro Oh, me han reventado No, no vas Baja, Capo Sí, he bajado Porque no estoy sin turbo Vale Llegas, llegas tú Llegas tú Oh, Dios Vale, si alguien está viniendo Eh, pues Uff Hostia, no 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 Oh, Dios ¿Qué dices? Ah, hostia No No Grabar a esto ¿No graba qué? Eh Lo de hablar de Steam, ¿no? Pues no lo sé Porque claro En no BS puedo quitarlo Pero aquí no lo sé No lo sé Sinceramente Esta no cuenta Pues no he bajado No, no Te quedan dos Todavía Entonces que echamos La última, ¿no? Capo, tío No te pongas nervioso No me pongo nervioso Que soy malo No, no, no O sea Hay cosas de De ponerte nervioso No, no, no Hay cagadas Porque soy así A ver Si no, no tendría mi encanto Hay cagadas De que eres malo, ¿no? Pero Eso no te las voy a quitar, hombre O sea Yo siempre Cuidado, ¿eh? Con este Es una mierda Es una mierda inmenso Este campo En serio No serán los mismos, ¿no? Pues no lo sé Han comenzado igual, ¿eh? Capaces Capo ¡Qué buena! ¡Qué buena, capo! ¡Sí, señor, tío! ¡Tacata! Ahí hemos sido Luisito Suárez Ahí Toma Con todo A morder ¿No pilláis? Suárez Que muerde Joder, qué malo, tío Ya sé, ya sé Qué buena Buena No tengo turbo De verdad Hostia Este campo Comienza a ralentizarse Mucho, ¿eh? Sí Tienen que arreglarlo ya ¡Hija! Bueno Si sigue así Me da igual, ¿no? Pero Si significa que ganamos Hay un rocketer, tío Joder El señor de los cohetes En puta mierda De traducción Pues sí, la verdad Vale, mía Vale Han saltado dos Hostia No he hecho un barrel roll bueno Vale ¿Quién va detrás? Bien Yo He subido los morros Pero me la ha quitado Cuidado por detrás Ojo esa No Wow Lo que han fallado, tío Vale Creo que ha sido el rocketer Joder Buena, capo Oh Buen bloqueo Eh, bloqueo Oh, chuta Es la puerta, ¿no? Marco, no sé, tío O sea, ahí He ido a bloquear Pero no había nadie, luego Oh, casi se la hago Me ha faltado Ojo esa No sé Tres cuartos de campo Wow No, que la tire para adelante A ver Creo Sí, creo que si la hubiera dado yo No Uf, qué parado Joder Me estáis liando, cabrones Hacer algo coherente Pero yo no he hecho nada ahí Si no, no le ha tocado siquiera Pero antes Has pinzado con capo ahí Súper raro Ya, porque Si la hubiera tirado Si la hubiera tirado yo Hacia atrás del todo Habría despejado Muy hacia adelante Capo estaba muy parado O sea, estaba muy parado Como para despejarla A medio campo Perdona ¿Está llamando parado? No, estoy hablando de que Si despejas ahí hacia adelante En estático El balón se va Para el centro del campo Como mucho Pero si le metes un mascado Desde atrás Pues Vale, mía Vale Aposta, vas detrás Igualmente no he llegado Oh Vale, ahora nos han quitado Turbo Si llegas a seguirla Era un gorazo ¿Cómo que es que la sigas? Si estaba tomado por culo Estaba dándome besitos Bastante choco pone de centro Bueno, sigo Bueno, así es tú Claro Ahora sí Voy Vale, voy a portería Es buena Es buena Buenísima Y el gol Y el gol No seas Milton Ya, tío Como lo echo de menos Milton, tío Allá donde estés Jola Que no se ha muerto Voy Es viejo Pero tampoco tanto José ¿Por qué se apartan? No sé Pero yo esto Ya Yo llego Ojo Estoy al capo Voy No, bueno Estoy Joder Colazo Hoy vamos los dos Me he frenado Aquí Vale, vas Era de las fáciles Quería verte de cerca Buena, buena, buena Como se nota Que si no sale Dole Star Podría haber hecho Freestyle Pero prefería Meter el gol Que un 3-0 Todavía no es No Mierda Llega a entrar eso Ahora sí, ¿no? Ahora un 4-0 Sí que puedo, ¿no? Ahora sí, sí, sí Completamente Dejéis de robarme turbos Que buena Espera que la remato Pues la he rematado Ay, Dios ¿En serio? Nadie se esperaba Eso, ¿a qué no? Muy buena Keyboard ¿Se llama Keyboard Porque juega con el teclado? Pues el otro se llama Mouse Porque juega con el Ah, no Se llama Noise Vale, porque juega con el ruido Juega con los altavoces Muy bonito, chicos Pero vais 4-0 perdiendo Bonito Pero lo que es útil No Oh, qué buena Oh, qué buena Uh Vale, intento por él Con el teclado Se hacen buenas paradas Venga Hasta luego Ah, no hay nadie Pensaba que estabas tú, capo Bueno, no tengo turbo, ¿eh? Pero Pero la pongo Esa tuya Ay Te da sin querer a JC Bien No bajo No bajo Ahora te bajan, ¿sabes? Bueno, pues nada, chicos Voy a dejar de grabar aquí Porque esto va un poco mal Y no me queda mucho espacio En el disco duro En serio En serio Joder Venga, guapetones Hasta luego No es No es No es No es No es Gracias por ver el video.